Precaución Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va a subirnos cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se formó el escándalo Sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levanta el hongo Dejaste mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras, ya pídelo Al menos te subes líquidos Yo no te inscribido Sube, súbele Pa' que rompa el compa Uy, rompa tensión Sube, súbele Pa' que rompa el compa Una vez que ahí tú tienes todo lo que es mío Yo aquí tengo todo lo que es tuyo No le pares al desafío Siga, siga, siga haciendo lo que es tuyo La temperatura sube, sube Con el destello de las luces No te vamos Y Let's go Pon, pon, pon Ponte loca Eso me loca Dale Pon, pon, pon Ponte loca Arranca y vamos arriba Vos, prende y activa Vos, con los motores fuertes Porque te lo iba a traer Si te calientas conmigo Yo hago que la presión te suba Así que decídete ya Ven, ven, monje Ponte lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cubras en la rica Un set de Ay, yeah Ay, yo Ay, yo Ay, yo Con tu estilo Mátalo Ay, yo Ay, yo Formate un escándalo Llamame y mueve todo Poco encima, mueve todo Esto es un barrio negrao Si, si controlas eso Tengo el mundo activao Nadie se va preso Que ella me lo valía Y que breguen con eso Porque estamos No dirá nada amor Solo la luna Sabrá el secreto Entre tú y yo Ni yo tampoco amor Solo la luna Sabrá el secreto Entre tú y yo Deja que tu cuerpo Entre en calor Que a mí me pones Fuera de control Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba Que eso es mío Un bar de blones Y mi vicios Ya estamos bailando Muchas botellas Como viendo a discos Y I B Mucha falta Mucho chiste Tú eres de como más cambrón Que salga visto Lo que es la lanza Que se está bailando Oh, 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 oh Yo la conocí bailando Oh, 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 oh Hicimos el amor Bailando Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lindo Y tú está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente A toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar menos Su, su, su Saca la polaca El mundo entero Te la paca Saca El hambre no opaca Niños cambian época por uñaca Cada cual que vele aquí su paca La muerte es casa Si tú entiendes No cuenta Aquí nos vamos Para el party Y a tus amigas Si quieren ir Sus amigas Son los grandes De la jiz Y con ese Dari ¿Qué tal que más que no? Te imaginas Venando conmigo Tranquila Sin ningún apuro Anda con los gatos Négritos Mandamos por todo oscuro Una cosa más te aseguro Lo que hago no No murmuro Así que no pierdas tiempo Y vamos a darle duro Tú, tú, tú Tú, tú Tú bailamos Pero lo tuyo es un abuso Ahora nos fuimos hasta abajo Llegó la máquina Llegó la máquina Tu gata me está chequeando De hace rato Mala vía Ha pasado como cien veces Busco le ando a Mala vía Eso es que yo quiero Pasa la noche contigo Quiero Ser algo más que un amigo La, va, va, va La, va, va, va Es un menú mío Así la imaginé Luché pero ya sí la encontré Es un menú mío Así la imaginé Me la dieron como tal a soñé Se ve Un cuerpo fenomenal I love you baby Dudo que me vuelves crazy Hey baby Sabe que te quiero Y lo que quiero es que te pongas crazy Calientito los dos Todos los hombres son iguales Diferentes soy yo Ma, óyelo Bien, bien Yo no ando en busca de aventura ¿Quién te dijo? ¿Quién? ¿Quién? Soy un hombre de verdad Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos No es tú 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 Tienes conmigo Y tú Más en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesitas Pide lo que quieras Mi favor Igual es esa carterita Que la casa Enfina Hasta la mesa Lista para toda la belleza Vamos a ver la noche Ahora que empieza Le damos ¡Suscríbete al canal!